¡Suscríbete al canal! La próxima cajita, que era la de septiembre, no me venía la típica revista en la que aparte de la explicación de todos los objetos que incluyen las cajas Zbox, pues también te avisan o te anuncian más bien la temática de la caja próxima, de la siguiente. Así que como no venía, pues no tengo ni idea de cuál será la temática de esta cajita, así que será sorpresa tanto para mí como para vosotros. Así que vamos a abrir la cajita, uy, que me han puesto la pegatina de correos justo encima de la pegatina de la caja, no, pero se abre, se abre, se abre. Porque yo ya con estas cajas es que no traigo tijeras. Ya la tengo abierta y como siempre, primer vistazo pues para vosotros. Y como siempre, ¡plástico! ¡Fuera el plástico! ¡Uf! ¡Mira un Funko! ¡Mira un Funko! Como ya he visto el Funko, lo primero que voy a sacar va a ser, pues eso, el Funko. Un Funko de Hellboy y debo deciros que a mí Hellboy me gusta, pero claro, en cuanto a Funko me hubiera hecho más gracia que en vez de Johnson hubiera sido pues ya propio Hellboy. Pero bueno, siempre se agradecen los Funkos en las cajas, yo ya sabéis que soy muy fan de los Funko. Un pack de chapitas de la película It y la verdad es que están muy chulas, concretamente vienen cuatro, seis chapas, unas más grandecitas que otras. Y la verdad me encanta porque la cierta es que tanto la película como el libro soy mega fan, me gustaron mucho. Una cajita que contiene algo que pesa bastante del nuevo juego Dead Reaching 4. Y voy a ver qué es porque, lo digo, pesa, ¿eh? Esto se lo tiro a alguien a la cabeza y lo mato. ¡Uf! Me voy a cargar la caja. ¡Madre mía! Bueno, por lo que acabo de ver por detrás es un objeto exclusivo de Loot Create y concretamente viene esto así. ¡Ostras! ¡Guau! Es chulísimo. Es una navaja de estas suizas, ¿sabéis? Como en la parte anterior que era una navaja suiza con el escudo de Capitán América, que la verdad era lo gracioso. Pero esta está curradísima, ¿vale? O sea, la otra tenía cuatro cositas tontas, por así decir. Pero esta la verdad es que viene curradísimo. Aquí tenemos los alicates, que no sé por qué... Ah, vale. ¿Por qué no sabrirlos? Y luego vienen por aquí más cositas. Aquí estoy viendo un destornillador, las tijeras, un abridor, una linterna... Me encanta, me encanta. Y con razón pesada. Ya decía yo que si lo tiraba a la cabeza de alguien, lo mataba. Normal. La moneda exclusiva, ya sabéis, básico de todas las cajitas Zbox. Se te viene una moneda exclusiva y en este caso es de The Thing, la cosa. Y ya por último la camiseta, que es esta de aquí. La verdad es que está muy chula, pero no es la típica camiseta, debo reconocer que yo me pondría. Así que ya sabéis, como siempre, realizo al final de los vídeos un sorteo. Quedaros al final porque hay varias cositas que sortearé. Y perdón porque he dicho que la camiseta era lo último, pero no, lo último era esto. Pensaba que era la revista con la temática y demás, pero no. Es un cómic. Es el número uno, con el uno de cuatro, del cómic de Stranger Things. No sabía que existía un cómic de Stranger Things, la verdad. Pero, eh, fan. Porque ya sabéis que a mí la serie me gustó muchísimo, me gustó en todas las temporadas. Así que este manga pienso leérmelo, pienso devorar. Así que como veis, tampoco tengo la temática de esta cajita. No me viene tampoco la revista este mes, yo no sé qué pasa con la revista. Así que no sé ni cuál es la temática exactamente de esta caja, que igualmente os lo pondré por aquí abajo ahora cuando lo busque por internet. Ni tampoco sabremos cuál es la temática de la próxima caja, que será la de noviembre. Pero bueno, será sorpresa tanto para vosotros como para mí. Y bueno, ahora como ya bien sabéis, toca la parte que más seguro os gusta de esta clase de vídeos, que es qué cositas voy a sortear. Concretamente de esta cajita voy a sortear dos cositas. En primer lugar, como ya os he mencionado que no es sorpresa, voy a sortear la camiseta, porque aunque me gusta el diseño y todo, es cierto que es una camiseta que yo no creo que me ponga. Tener en cuenta que es una talla S, en principio de chica, aunque la verdad es bastante anchita. No la típica S entallada. Como sí que me han venido otras camisetas de la Z-Box, esta la verdad es que es bastante sueltecita. Y por otro lado, lo que también voy a sortear va a ser el Funko de Hellboy, porque ya digo, a pesar de que me gusta Hellboy, me gustan las películas, este personaje pues tampoco es de mis favoritos. Igual si me hubiera tocado el propio Hellboy, sí que me lo hubiese quedado, pero siendo Johnson, pues la verdad, prefiero sortearlo con vosotros, por eso sí que algún fan realmente tanto de las películas como del propio personaje incluso, pues lo pueda conseguir. Y por último, pues voy a revelaros los ganadores del sorteo de las cositas anteriores, del unboxing anterior, que como sabéis fueron tres cositas las que sortee. Concretamente sorteaba esta cajita sorpresa con alguna figurita de Gears of Wars, el pack de pegatinas de los Vengadores y este póster de aquí de Harry Potter, que como veis lo volví a poner en su funda, en su plástico, para poder mandarlo bien y que no se echara a perder, se rompiera, doblara, etc. Así lo tengo todavía aquí dobladito. Por aquí abajo están apareciendo los ganadores de cada una de las cositas, así que muchísimas felicidades. Ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es poneros ahora en contacto conmigo para poder darme vuestro nombre y todos vuestros datos postales para poder realizar el envío. Y no lo he dicho anteriormente, pero ya sabéis que para participar en estos sorteos lo único necesario es que estéis suscritos al canal. Y nada más, hasta aquí ha llegado este vídeo, hasta aquí ha llegado este unboxing de la cajita Z-Box del mes de octubre de 2018. Como siempre digo, ahora os toca a vosotros, es que espero todos vuestros comentarios, todas vuestras opiniones acerca de estas cajitas, de todo lo que contenía, si os gustan, si no os gustan, en fin, ya sabéis todo lo que queráis. Podéis dejarme todos vuestros comentarios, tanto en mi canal de YouTube como en el blog, que leo las dos cosas. Os recuerdo también que os podéis suscribir a mi canal de YouTube para así estar al día de cuando subo o no un nuevo vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!